Hola Elisa, hoy 16 de enero con muchísimo cariño de parte de José Néstor, este lindo homenaje para ti, nosotros somos el mariachi juvenil de Colombia. Aunque de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de mi mujer, aunque de mis amores ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de mi mujer. Y que me quieras mucho como yo te quiero a ti, y que me quieras mucho compadecente de mí. Pues con muchísimo cariño para Elisa Vásquez, de parte de José Néstor Ramírez, este lindo homenaje. Vamos a temas bonitos con el Happy Verde, cuando quiera. Me acompañan con las cantitas y palmas, 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 cha, cha, cha. Happy Verde, tuyo Happy Verde, tuyo Happy Verde, tuyo Happy Verde y Parisa Happy Verde y tuyo Happy Verde Happy Verde Happy Verde, tuyo Happy Verde 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 Ahí vamos a cantar una canción, pa' que cantemos Vamos a festejar con emoción, tu cumpleaños Y vamos a decirte con amor, que te felicitamos Y que sigas cumpliendo mucho más, que la dirigente tiene que cuidar Que de mi parte, de nada en la vida, te faltará ¡Ay hombre! Y que nos cumplan feliz y feliz, que seamos todos en esta reunión Que nos cumplan feliz y feliz, que seamos todos en esta reunión Sus amistades, llegamos a ti A compartir esta gran bendición, bendición de mamá Bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá Mil felicitaciones, que cumplan con Dios más Que la dirigente tiene que cuidar, que te cuide bastante Porque de mi parte, también te cuidaré Hay quien debida en esta canción Y te deseo mucha felicidad El aplauso bonito que se escuche Acá entre nos muchachos Acá entre nos Por presumir, a mis amigos les conté En el amor, ninguna pena me aniquila Y para probarles, de tus besos me olvidé Y me bastaron, unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos, fui dejando de quererme Que te aborrezco, desde el día de tu traición Y que en algunos momentos, te he deseado hasta tu muerte Acá entre nos Quiero que sepas la verdad No te he deseado, no te he dejado de adorar No te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y a mi Martín No cabe duda que también de dolor se canta Cuando llorar no se puede Les aplausos a la gente que se escuche Acá entre nos Quiero que sepas la verdad Y no te he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar Que es lo que ha sido de tu vida Acá entre nos Siempre te voy a recordar Y hoy que a mi lado ya no estás No queda más que confesar Que ya no puedo soportar Que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y el aplauso Volve No queda más que confesar Este amor Apasionado Ando a todo el portador Por volver Voy camino a la locura Y aunque todo me tortura Sé creer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Le hago caso al corazón Y me muero Por volver Volver Y volver 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 En tus brazos Otra vez Llegaré Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 Y el aplauso Llegaré hasta donde nos escucha Con muchísima cariño Y el Yachi Buenín de Colombia Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento Y el amor De perder Tú tenías mucha razón Y me hago caso al corazón Y me muero Por volver Y volver 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 A tus brazos Otra vez Llegaré hasta donde estés Yo sé perder Yo sé perder Quiero volver 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 El aplauso Bueno Nos han pedido Un temita Bailable Vamos a Que me la saque A bailar un momentito Vamos con este temita Es la mujer Vamos con este temita A ver A ver Esas famintas Te acompañan Cha, cha, cha Yo me la saque Y de mujer Está rodeado Mi destino Mi destino Porque hay algunas Que conmigo Han sido crueles Otras en cambio Me han llenado De cariño Es el momento Es el momento Que mi madre A luz me diera Y me arrollara Cariños entre sus brazos Son las mujeres Para mí La vida entera Parte importante De mis triunfos Y fracasos Es una mujer Que no cerca Dios al hombre Concedió Para alegrarle El corazón Con su presencia Es que la fe Llena el placer Como el que brinda La mujer Cuando se entrega Sin medidas Sin reservas Yo no soy de Si es que se siente Superior a la mujer Yo me declaro Fácilmente dominado Y como dice La canción Alguien En el mundo De un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Es la mujer El ejemplar De los misterios Jamás se salva Sama su trayectoria Tiene la gracia De mandarnos Al infierno Pero si quieren Con amor Nos dan la gloria Yo soy feliz Con solo verlas De cerquita No todas tienen De mi mal La medicina Cualquier dolor Tengo un coraje Se me quita Teniendo enfrente Una sinueta Femenina Es la mujer Divino ser Que Dios al hombre Concedió Para alegrarle El corazón Con su presencia Esta fe Llena el placer Con la que brinda La mujer Cuando se entrega Sin medidas Sin reservas Yo no soy de Si es que se siente Superior a la mujer Yo me declaro Sin mente Dominado Ni como dice La atención No hay en el mundo Ni un varón Que por amor A una mujer No haya llorado Y el aplauso bonito Que se escuche Sí, señores Bueno Antes de continuar Quisieramos saber Si quieren compartir Unas palabras Para el homenajeado Con el esposo Esposo, novio Casi, casi esposo Todavía no esposo Cuando se case Ya sabe que es mariachi Invitar ya Ahorita Espírate 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 Claro Hable ahora O calle para siempre Ya estamos practicando Lo que dijo allá abajo Que estaba aburrido Que Pueden desatar a la novia Pueden desatar a la novia No estoy Sin palabras Está sin palabras Vamos con otro temita Muy bonita Un temita Que de casualidad Quiere escuchar Por ahí vimos Que le gusta Ana Gabriel Entonces Tenemos temitas De Ana Gabriel Rocio ¿Cigarrillo? ¿Qué? ¿Cigarrillo? No, no No Buenas noches Ahí está Marcos Mucha Póntica ¿Y a Zula? Adicta 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 ¿O La Malagueña La Malagueña La Malagueña Esa La Malagueña Esa Esa La Malagueña Esa Entonces Para mujer ¿Es que son dos de tres? ¿Qué es el de Malagueña? Ahí ¿No hay? Hola, aquí. Yo la tengo. Ya tengo. Ahí, ¿no? Ahí, ¿no? ¿Me entiendes? ¿No hay? ¿Sí? Si. ¿Salta la cara? Espere. Pero, ¿para, para? ¿No? Pan, pan, pan? ¿Voy? No le dices aplauso bonito que se escuche. ¡Aplausos! 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 Qué linda y hechicera, que eres linda y hechicera, como el candor de una rosa. Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, la cambia de mi pobreza. Ay, managueña salerosa. Besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, managueña salerosa y besarte, mi hermosa. Qué linda y hechicera, qué linda y hechicera, como el candor de una rosa. Como el candor de una rosa. Usar. Un aplauso, que se escuche. Bueno, hay una otra canción que quieren escuchar. Gracias. Una moscada. ¿Qué linda? Una moscada. ¿O quieren el show? ¿O quieren el show? ¿O quieren el show del marido si hay casas? Vamos a ver. ¿El show? ¿Luan el show? Es la mujer y ya la cantamos ¿Sí? Sí, la bailó Mujeres divinas podría ser El show del mariachi Mujeres divinas para conocerles Vamos para el show del mariachi Vamos a conocer los mariachis Y al mirar tu lindo sobre Y al mirar tu linda boca yo te digo Ay, chao, vela Y al saber que no me quieres mirar Que me despreces yo te digo Ay, chao, vela Ay, chao, vela, chao, vela Es el nombre que te lo llevo A ver, a ver, esas palmitas no las he escuchado Y palma, 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 palma Y por ese buen beso El zapateo mexicano del mariachi Vinicel, mariachi, conveniente de Colombia Hey, ha, mariachi, conveniente de Colombia No, ya A ver Yo creo que usted se me haga de la cintura por detrás con él, que la cintura por detrás o sea, no, usted con él eso, claro usted venga por acá, un momento usted también, venga por acá y usted también venga sin miedo por acá a ver, ¿para dónde van? ¿para dónde van? si es que todavía no saben lo que van a hacer solo les dije allí a ver usted se me hace de la cintura por detrás con el mariachi de la cintura por detrás, sí de la cintura por detrás cada uno de ustedes elige el mariachi que mejor le parezca de la cintura por detrás cualquiera bueno a ver, a ver de la cintura por detrás, amén y eso dice así un, dos, tres, cuatro hey, 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 hey claro, bueno y empezó la fiesta esta noche voy a beber tréngela la maicera porque voy a dar cerrucho, cerrucho, cerrucho esta noche dice cerrucho, cerrucho cerrucho porque soy el que da clava, clava clava, 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 clava clava yo soy tu capital A ver, a ver, al laito derecho de su mariachi, al laito derecho, bueno, como no, casi nadie está con los mariachis, al laito derecho de su pareja, vamos a hacer el zapateo mexicano facilito y sencillito, y empezamos con la pierna izquierda, y dice, mariachi, cómene y el baile del perro, que lo bailé helado, que lo bailé helado en mis días y mis noches, yo me duermo y me despierto, en mis sueños estoy contento Y te digo que qué Uy Y en mis días Y en mis noches yo me duermo y me despierto Mis sueños me contemplo Y te digo que qué Uy Y todos conmigo Chao Chao Bueno yo quiero escuchar el aplauso Bien bonito para el maniachi Y para nuestra homenajeada Bueno para nosotros ha sido un placer Compartir con ustedes en especial contigo En este lindo momento Nos despedimos Antes de ello queremos dedicarte una canción Que se titula hechizo Y esto dice así A que escuchen la voz femenina Así es una vez Para que no se mande a Francis Yo ya lo voy a cantar Para que no vaya a cantar Sí, sí Está bien Vamos Vamos Gracias Gracias Fue como hechizo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una vuelve en la mi corazón No pude apurar la condición Pero si acaso no soy igual No pienses mal Fue como magia Su suave dor Él logró borrar mi forma Yo no me pude resistir Pero en verdad que me cauteló Su forma de estar Sin cristiana Ese es el sol Ese es el sol Ese es el sol No pude resistir No pude resistir No me importa No pienses mal La vida es una realidad